Esta es Bahía Róbalo, a unos pocos kilómetros al oeste de Puerto Williams. Este será el lugar donde se conectará la isla Navarino con el cable de fibra óptica que unirá el extremo sur de Chile con Puerto Montt. Aquí ya está lista la estructura de concreto que recibirá el cable principal y desde donde se distribuirá el servicio de conectividad digital a la isla. En el canal Beagle ya navega un barco que draga el fondo marino para depositar el cable. El que se ha iniciado esta obra a través del dragado, en este caso del canal Beagle, para poder trazar este cable que va a unir no solamente a la provincia antártica sino que a toda la región de Magallanes a través de esta carretera digital que además nos trae una conectividad que es de última tecnología. Estamos hablando de una conectividad 5G. Nos permite colocarnos al mejor nivel mundial en cuanto a las comunicaciones. No nos olvidemos de que hoy día los servicios de internet acá en Puerto Williams se dan de preferencia por empresas argentinas y eso hace de que muchos de los servicios que son estatales a veces los usuarios no puedan tenerlos. Esto es lo que va a traer la conectividad digital a la región y sobre todo a Puerto Williams que han tenido tantos problemas en los temas de conexión digital. Van a poder hacer sus trámites online, vamos a poder hacer lo que decía nuestro presidente Sebastián Piñera, todo lo que tiene que ver con la telemedicina que es fundamental para las zonas más aisladas. Los trabajos son parte del proyecto de fibra óptica austral que pretende conectar a Aysén y Magallanes con el resto del país a través de un cable submarino. En el caso de nuestra región, el cable se extenderá a todas las provincias mejorando las condiciones de conectividad digital.